Hola, buenas tardes. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en el segundo día del Festival Kilómetro América. No voy a decir nada más, arrancamos de una vez. Bienvenidas, bienvenidos y adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa que es Otros Espacios, Otros Cuerpos. Entonces, me han dicho que no hace falta que presente muy detenidamente a los autores que nos acompañan esta tarde. Hago un breve repasito. Vanessa Londoño, autora del asedio animal. Selva Almada, autora de un montón de libros, entre ellos No es un río, El viento que arrasa, Ladrilleros, muchísimos más. Ahora hablaremos de ellos. Y Itamar Vieira Jr., autor de Torto Arado o Tortuoso Arado, como se ha traducido aquí, que luego también hablaremos de las traducciones, de cómo funciona un título de un libro en un idioma o en otro. Pero estamos aquí sobre todo para hablar de cuerpos no normativos, de territorios colonizados, de cuerpos también colonizados, de una literatura que yo les preguntaría a ellos que es un poco del despojo, del despojo de esos miembros, pero también del despojo de las tierras, del intento de despojo de las identidades y de una violencia, que no es solo violencia, que son más cosas, pero que está larvada en el territorio, históricamente larvada en el territorio. Y antes de pasarles la palabra a ellos, también quiero hacer una breve reflexión acerca de que el tipo de literatura, igual me equivoco y decídmelo ahora si me equivoco, que estos autores trabajan, es una literatura incómoda. Como yo creo que es la mejor literatura, ¿qué es incómoda? Incómoda porque no coincide con el relato hegemónico, con aquello que nos han dicho que es la historia, que es el país y que son la gente de un país, esta gente sobre la que ellos escriben, gente que está silenciada y a ellos le dan la voz, de alguna forma. Entonces, me gustaría empezar preguntándoos si consideráis que vuestra literatura es incómoda y, al mismo tiempo, si podéis situarnos para que el público que no conozca vuestras obras pueda enmarcarlas, el territorio, porque son obras del territorio en el que os movéis, ¿no?, literariamente. ¿Quién empieza? No sé. Ah, por cierto, puesto que el tema es un tema muy abierto y hablamos sobre microhistorias y historias de gente silenciada, para ser consecuentes hemos creído aquí los compañeros que en vez de hacer 15 minutos al final de preguntas, esto es una charla abierta, así que cualquier persona que tenga una pregunta, que tenga un comentario, una reflexión, algo que le viene a la cabeza, levante la mano y entre en la charla, ¿vale? Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Se lo va? Tengo el micrófono en la mano, así que, bueno, de nuevo muy contenta de estar en este festival, así que muchas gracias por la invitación. Yo no sé si mi literatura es incómoda, pero sí puedo decir que cuando escribo, escribo desde la incomodidad, o sea, es como de la única manera que me interesa escribir es desde la incomodidad, así que si después eso a los lectores también les resulta incómodo, bueno, estamos como en una sintonía parecida en las dos instancias, o por lo menos en estas dos instancias que son la escritura y después la lectura, ¿no? Mis relatos, las novelas que nombró recién Bea y dos libros de crónicas y una serie de cuentos que he publicado hasta hoy, transcurren en el litoral de Argentina, que es la zona donde yo nací, donde crecí. Yo crecí en un pueblo semi-rural, en el interior del interior de Argentina, o sea, muy lejos de Buenos Aires, que es la gran metrópoli históricamente en mi país y hasta el día de hoy, aunque todo el tiempo estamos tratando de romper un poco con ese centralismo. Y un poco los, digo, los personajes y las tramas que aparecen en los libros tienen mucho que ver con ese universo en el que yo pasé la primera parte de mi vida. Después, cuando terminé la escuela, a los 17 años, sí me mudé a una ciudad más grande y ahora hace 20 años que vivo en Buenos Aires, pero no dejo de volver en los textos, o en la escritura, mejor dicho, no dejo de volver siempre a ese también lenguaje inaugural, ¿no? Porque de repente, bueno, todos compartimos, todos quienes estamos acá, y eso también me parece precioso de escuchar todas las charlas, todos tenemos una lengua compartida, que es el castellano, pero también cada región, cada país, cada lugar tiene sus particularidades, sus maneras muy particulares de decir, y lo mismo pasa dentro de Argentina. Así que también a mí me interesa mucho cuando escribo, que esa música, que la música de la oralidad en la que yo he crecido, aparezca también en la escritura. Bueno, una cuestión antes de que se me olvide. En algún momento había leído que no solo tu lenguaje, ahora que hablabas del lenguaje, es el lenguaje de la región, sino que además es un lenguaje como de los 90 de la región. No sé si me lo puedes... Bueno, es que en realidad esta incorporación que yo suelo hacer de la lengua oral a la escritura tiene sobre todo una intención poética, ¿no? No es una intención de... digo, no está ahí para darle verosimilitud a un personaje o para decir, bueno, así se habla acá. De hecho, ya no se habla así, porque por suerte también el lenguaje está vivo y es cambiante y se transforma todo el tiempo. Entonces, en mis relatos aparece aquel lenguaje o aquellos usos de repente de cuando yo era chica, en los años 70, en los años 80, pero después eso también se contamina con un lenguaje mucho más actual, el de los 90, y a veces incluso de otras regiones. Es una oralidad, pero también muy intervenida por los otros lugares donde he vivido, también por las lecturas, también por las personas que dichosamente vamos conociendo a lo largo de la vida. Así que en ese sentido no es que van a ir a, no sé, a la región donde ocurren estas tramas y la gente va a hablar así, claro que no. Es una ficción en todo caso. Sí, es una ficción también ese lenguaje. Bueno, sobre el territorio y sobre la incomodidad de la literatura, que es lo que entiendo que preguntabas. Bueno, yo ayer hablaba un poco de cómo los escritores tenemos una labor de cartografía y cómo lo que creamos son territorios donde obligamos al lector a situarse en las coordenadas que nosotros creamos. En particular en el asedio animal, yo creo que la incomodidad está puesta quizá en el animal como signo político de lo que en Latinoamérica ha simbolizado en la literatura muy frecuentemente como todo lo que es periférico, todo lo que es salvaje, todo lo que estamos como siempre expulsando del centro, del estatus quo. Aprovechando que está Itamar acá, hay una novela que es muy importante para los latinoamericanos que es Mi tío el Yaguareté, que es una novela donde descubrimos que el lenguaje se va transformando en una lengua animal. Y hay otra cosa que a mí me interesa mucho de Brasil, que además me ayudó a pensar mucho mi libro, y es la primera dictadura brasileña, la de Getulio Vargas, ¿no? En esa dictadura ocurrió algo que ilumina muy bien esa idea de que lo animal y lo salvaje están a contrapelo de lo humano, y es que durante esa dictadura hubo una persecución terrible, obviamente contra los activistas, contra los pensadores comunistas, y hubo uno que… hubo muchísimos que encerraron, y esto lo cuenta Gabriel Giorgi en un libro fenomenal que se llama Formas comunes, hubo uno que lo encierran en unas condiciones absolutamente infrahumanas, un preso político, y su abogado, Heraclito Sobral Pinto, intenta sacarlo muchas veces de la cárcel, falla con muchos sabios corpus y distintos recursos legales, hasta que interpone un recurso de protección animal. Y esa, digamos, como que ese dramatismo de poner de presente la animalidad como una forma de restaurar la humanidad, porque en ese momento la ley animal estaba muy avanzada en Brasil, y bueno, lo que decía básicamente es que ningún ser humano podía vivir en condiciones peores, que la… perdón, que ningún animal podía vivir en granjas de condiciones muy malas o muy precarias, digamos esa contiguidad entre la granja y la cárcel de alguna forma, se vuelve un elemento que ilumina y restaura la humanidad, ¿no? Entonces yo quería como agarrarme de ahí, de esa idea de lo animal que incomoda, porque es todo lo que está en la periferia, las disidencias sexuales, los grupos indígenas en Latinoamérica, los grupos afro que siempre están marginados, ¿no? Entonces sí quería como que mis personajes precisamente bordearan esta idea entre lo humano y lo animal, y que esa fuera la incomodidad, darnos cuenta cómo le hemos quitado el estatuto humano a muchos ciudadanos y ciudadanas con los que convivimos. El territorio del asedio animal, para un poco para ubicar a las personas que nos están escuchando, sería el Caribe colombiano más o menos, ¿no? Pues como Selva, yo también creo que es un trabajo de ficción, aquí hay un trabajo como de cartografía de ficción, es un territorio que de alguna forma se le van dando como unas pistas, unas coordenadas al lector de dónde puede quedar, pero no necesariamente queda, de hecho el único lugar que se nombra es un territorio que no existe, el nombre del territorio no existe en ningún lado, se le dan al lector algunas pistas de dónde puede quedar, pero creo que eso es, digamos, lo que tienen los mapas muchas veces es que también permite situar nuestra propia cartografía en ese mapa, entonces creo que muchos lectores latinoamericanos pueden como arrastrar muchos de sus propios mapas a ese mapa. Cierto, porque además ni siquiera nombras a las FARC, por ejemplo, que está muy presente en el germen de esta novela, siempre son los paramilitares, los guerrilleros, ¿no? Y tienes la intuición de que más o menos pueden hablar, puedes estar hablando de esto, ¿no? Pero tampoco figura como tal, ¿no? Hasta, bueno, luego lo hablaremos, pero incluso hasta el torero, ¿no? Es en realidad un personaje, es el único personaje real, real, real que hay en la historia. Luego, si te parece, hablamos de esto. Itamar, ¿la literatura debe ser molesta? ¿Es tu literatura molesta? ¿Para quién? Buenas tardes. Voy a intentar me hacer comprensible. Yo hablo portugués, leo mucho español, castellano, compreendo mis padres hablando acá, pero cuando hablo fico tanto tímido. Creo que la literatura que me encanta, que me atrae, es una literatura que incomoda. Ni toda literatura nos trae un incómodo, pero la literatura que me encanta es una literatura que incomoda. Entonces, si escribo, escribo algo que incomoda a mí, incomoda a nosotros también. Y la historia de Torcido Arado, hay tantos títulos en español. Estoy con Torcido Arado, que ha de salir en España, creo que en 2023. Esa historia es una historia de la formación del pueblo, del pueblo brasileño, y la historia de la colonización, la historia de la esclavitud en Brasil. Pero es una historia que llega a nuestros días. Y es una historia que espanta, nos choca, provoca miedo, porque es un retrato muy hostil de la humanidad. Un retrato muy hostil de nuestra humanidad. Y creo que por eso la historia de Torcido Arado ha encontrado lectores, ha encontrado lectores principalmente en Brasil, porque con su historia tan, tan, como podría decir, tan... Me fugió la palabra. Una historia tan localizada, tan regional. Esa historia es una historia que se multiplica en muchas, muchas historias de otras vidas. Y los lectores han encontrado la historia del país. Una parte pequeña, pero una parte importante de la historia del Brasil, que no fue superada, aunque... Y es curioso, ¿no? Porque hablando con una amiga traductora del brasileño, del portugués al español, comentábamos, ya me decía, es cierto que hay un boom ahora en Brasil de la literatura que habla sobre estos temas, ¿no? Que antes no lo había, un poco, no sé si por vergüenza, porque... no sé por qué motivo, pero ahora, ¿no? Se está yendo a recuperar este pasado. Sí, es una cosa que ocurrió muy recientemente en Brasil. Creo que la escritura, vivir como escritor, es una cosa de una pequeña élite durante mucho tiempo en Brasil. Y ahora, con acceso al ensino, a la escolarización, con las redes sociales, ¿no? La escritura tiene se popularizado, tiene se tornado más común, y personas antes silenciadas, antes apagadas, comienzan a escribir y escriben una otra historia, que es una historia que nunca se habló en Brasil. Brasil padece del mito, del mito de la democracia racial, una unión de pueblos de diversos lugares, pero eso es una farsa, no es correcto. Hay un aclivaje muy grande en la sociedad brasileña, hay un racismo estructural muy grande, que divide, nos divide de manera muy horrible, y parece que estábamos cegos para eso, no enxergábamos, no víamos todo eso. Y la literatura puede nos alfinetar, incomodar, creo. Tal vez por eso es lo que me encanta en la literatura, y si for para escribir, que escriba algo que incomode a nosotros también. La novela de Itamar aborda, no sé si sabéis lo que son los quilombos, los palenques en Brasil, ¿no? Donde, corrígeme si me equivoco, es toda la población que había escapado de la esclavitud, que se forma en esas comunidades de ayuda mutua, más allá del racismo y las estructuras económicas. Perfecto, es un segmento social, personajes que hay en toda América Latina. Vanessa en Colombia conoce los palenques, los palenqueros, hay esgarífonos, marrón en otros países de América Latina. Esas son comunidades de afrodescendientes, hijos de la diáspora, y que viven en situación de mucha vulnerabilidad. y todavía, aunque hoy, no tuvieron voces, no tuvieron voz para hablar sobre todo eso, pero mi literatura no es una literatura realista, es antes de todo una ficción, son personajes, es una historia imaginada, hay cosas que es pura imaginación en esta historia, pero aún es calcada, enraizada en la realidad. Sí, es cierto, es verdad, enraizada la realidad, porque además, tanto selva, tú, porque naciste en Entre Ríos, y siempre es el Paraná tu lugar donde ubicas tus historias, en el Chaco, o en esos territorios, como Itamar, o como tú, en esa Colombia hablando de las FARC, sin hablar de ellas en ese territorio, habéis tenido un contacto estrecho con el lugar, o sea, con las historias del lugar. Me refiero a que, leyendo sobre cómo hiciste el asedio animal, por ejemplo, tú, Vanessa, hablabas de los testimonios que fuiste recopilando. Aunque todo es ficción, y todo pasa por la ficción, trabajamos con esa realidad criticada, o con esas voces que no están silenciadas. No sé si me puedes hablar un poco de esos testimonios que hay en tu ficción, en el asedio animal. Bueno, el asedio animal, para ubicar un poco al público que quizá no haya leído el libro, es una novela que tiene cuatro historias, y habla de un territorio donde hay unos fantasmas que están errando permanentemente en un territorio y cada uno de ellos va perdiendo una parte del cuerpo. Entonces, es un libro sobre las pérdidas, pero es un libro también sobre cómo el conflicto, quizá su única salvación y su única solución sea la memoria colectiva, porque al final, tal vez, a través como de un proceso de pensar un futuro posible, o de pensar otro territorio posible, otra cartografía, el último personaje va recorriendo las cronologías, las historias de los demás personajes, y va tal vez como que rearmando un cuerpo, un poco esa es como la propuesta. Tiene múltiples lecturas sobre lo que eso puede significar, incluyendo que tal vez sea un final absolutamente desesperanzador, o tal vez unas páginas antes de claves de otra cosa que puede suceder. Pero para construir estas historias, yo viajé mucho en Colombia, he llevado un proceso personal como de recopilar muchas historias, noticias, y hay muchas incluso frases que ingresan a la novela desde la no ficción, fueron frases que fueron dichas por las víctimas tal cual como fueron mencionadas, creo que ayer Cristina hablaba justamente de eso, del poder que tiene ingresar a los textos las frases tal cual como fueron dichas en la vida real y sin manipularlas y sin tocarlas, un poco como homenaje, pero un poco también porque las palabras manifiestan un lugar de enunciación propio y es muy difícil quitarles, pueden opacarse mucho si uno las manipula, entonces muchas de las frases que fueron dichas tal cual por las víctimas ingresaron de esa forma a la novela. Entonces fue un proceso obviamente de recopilar muchos testimonios, de ensartar, tal vez cuando uno recorre la historia de un personaje, lo que yo hice fue recorrer las historias de muchas personas en la vida de uno de los personajes de este libro. De oído también testimonios que ya ni siquiera Colombia es un país que ha normalizado tanto la violencia que hay testimonios que ya ni siquiera llegan a los medios, ni a los diarios, ni a ningún lado, sino que viajando los escuchas porque ya, ¿sabes? Es un territorio que tiene precisamente tan normalizada la violencia, entonces viene como un… la estructura precisamente está armada desde precisamente por eso la novela es polifónica porque está armada desde muchas voces y yo diría que un solo personaje reúne muchos personajes y muchas historias de lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Puedes decir al respecto de esto? Es decir, por ejemplo, Selva, yo que te comentaba antes fuera de ti, claro, al nacer en un pueblito es muy chiquitín, tus personajes, por ejemplo, el de No es un río, en el que aparecen dos chicas jóvenes, su madre haciendo fuego todo el tiempo como para intentar dar salida a ese fuego interior y esa rabia que ella tenía. Todos esos personajes que tú, o sea, todos esos personajes que aparecen en tus novelas al final viven un poco de la gente que te rodeaba en los lugares por los que has transitado tú. Sí, bueno, en particular esa novela, todos esos, todos los personajes que van a pescar y que los forasteros que llegan a la isla, porque yo nunca viví en una isla, pero sí, bueno, tengo más contacto con los que van hacia allí a pescar, que bueno, es como una salida o un ritual muy masculino en Argentina, los hombres que se van juntos a pescar tres o cuatro días y esos hombres son mi padre, o sea, todo eso que aparece ahí, bueno, era mi padre yéndose de pesca con sus amigos que al día de hoy ella es un hombre grande sigue teniendo su grupo de pesca y también era la curiosidad que porque a veces por lo menos yo escribo como intentando responder preguntas o siguiendo alguna cosa que me causaba curiosidad cuando era cuando era chica y entonces cuando mi padre se iba a esas excursiones de pesca donde por lo general volvían sin pescados y con resaca y cuando se iban, o sea, además de llevar bueno, los aparejos de pesca siempre se llevaba bebida, ¿no?, alcohólica y qué sé yo y después, bueno, esperábamos tres días cuando que llegaran llenos de pescado si nunca había pescado y en realidad sí había mucha resaca y yo me preguntaba yo qué hacían, digamos, qué hacían los hombres solos, lejos de sus casas y de sus familias durante tres o cuatro días. Me preguntaba si hablarían, pero la verdad es que mi padre en mi casa no hablaba demasiado. Bueno, ¿en qué se entretenían esos días además de intentar pescar o no, porque no estaba la prueba de la pesca? Y bueno, la novela es un poco un intento para contestarme qué hacían o para imaginar ahora yo de grande qué hacían. Entonces, en alguna escena de la novela se ponen a bailar, por ejemplo, bueno, cocinan, cuentan historias. así que todo ese grupo de personajes por lo menos tiene mucho que ver con lo que yo imagino que hacía mi padre o que haría mi padre en esas escapadas que a mí me causaban mucha curiosidad porque también, o sea, mi madre nunca se iba tres o cuatro días de la casa con sus amigas y nos dejaba, digo, a nosotros sus hijos en la casa. Entonces, bueno, ¿por qué los hombres podían hacer eso y las mujeres no? Bueno, todas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Y hiciste mención a otro, a otros personajes que son las chicas y la madre y ahí para armar esa parte de la trama si yo quería como rescatar, rescatar, bueno, ahora, habiendo escuchado a Cristina ayer, me tengo que cuidar mucho de las palabras que digo porque además comparto lo que dijo que no es rescatar, sino, que, sí, tampoco me gusta la palabra rescate, pero digo, lo que quería era quizá reescribir una leyenda que es de la zona, que es una, que la leyenda de la dama misteriosa, que es, bueno, una chica que va a los bailes y conquista un varón y se lo lleva al monte y lo mata y, bueno, esta chica en realidad es un fantasma, ella también está muerta. Y, bueno, quería como, digamos, el espacio geográfico de la novela y va a ser la isla con, bueno, con sus personajes que son los pescadores que viven, no como estos que llegan que son los forasteros que van a pescar por diversión, sino esos que pescan como un modo de, de, de supervivencia también. Y, y también quería como traer alguna de esas historias y, bueno, los personajes de las dos chicas están un poco inspirados en esa leyenda. Guitamar, creo que estuviste, corréjeme si me equivoco, 15 años trabajando en torno a la chapada diamantina, en torno a esa zona vallana, con lo que conoces de primera mano todas las historias y cómo funciona la vida de la gente de la que hablas de forma ficticia, trabajando con la ficción en Tortorado. Yo, yo continúo a trabajar con los camponeses en Brasil desde hace 15 años, más, más de 15 años, en el norte de Brasil, Marañón, Bahía, y hay algo que nació antes en mí que es la literatura, pero no había posibilidad de estar a escribir y a trabajar con literatura, y las historias ganaron profundidad a medida que yo conocía las personas, su realidad, su historia y cómo había y cómo había aquellas personas tan empobrecidas, tan abandonadas, dejadas de lado para todo, cómo había belleza, cómo había fuerza, cómo había tantas cosas que me atraen, que me encantan y claro, después de ese encuentro, los personajes, mi historia, ganan una dimensión que no había antes, y una dimensión muy propia, muy particular, y que dan de alguna manera, de alguna forma, algo nuevo, algo que también se muestra, se apresenta mágico también. Es una manera muy propia, muy distinta de mirar la vida, mirar el mundo, mirar las cosas, y escribir también esto, salir de ese lugar, de ese estado, muchas veces, estábile, estábile, y estable, muchas veces, salir de ese lugar estable, y vivir la vida de otro, la vida de las personas diferentes, la vida de las otras personas. Es de esa forma que la literatura atraviesa mi vida también. en la novela de Itamar, hay tres partes diferenciadas, como tres grandes personajes que hablan, que son dos hermanas, ahora hablaremos de los miembros mutilados, porque una de las dos hermanas no tiene lengua, con lo cual hay una cosa con los silencios, con las voces que no se pueden escuchar, con la palabra, pero el último de los personajes es un espíritu, es una encantada. Sí, sí. Y algo que siempre me preguntan, si hay algo de realismo mágico nuestra historia, pero yo siempre refuto, siempre digo, no, no, no hay. Hay una forma distinta de mirar la vida, una forma distinta que al principio no es mía, no es mía, pero es una forma de el otro mirar el mundo, mirar la vida. Y el libro convidió el lector a hacer ese cambio de lugar, ese cambio de vida y mirar las cosas, mirar la vida, mirar el mundo de una otra manera. Es cierto porque además cuando te sumerges en esa realidad te empiezas a ver, ¿no? Cómo la naturaleza es una maestra, entonces los personajes de estos libros no son personas, son personas cultas de otra manera, ¿no? Que saben, en uno de los fragmentos Selva Escribida, el personaje decía en una de las novelas de Selva, conoce mejor el monte que a sí mismo, ¿no? Entonces, es verdad que cuando te sumerges de repente llega un momento que hace clic y empiezas a racionalizarlo todo con esa otra razón, ¿no? No sé cómo vosotros, cómo el paisaje y la naturaleza participan de vuestras novelas y vuestros personajes. participan como personajes también, la naturaleza, el mundo, la vida, es una persona, un personaje muy presente, muy viva, muy, con necesidad, con vontades propias, ¿vontades? Voluntades propias. y es de esa forma que yo aprendí con ellos también al ver las cosas, al ver el mundo y cuando escribo estoy a convidar los lectores a hacer ese cambio para este lugar y intentar mirar las cosas con los ojos de los personajes. Sí, es que un poco, digo esto pensando en lo que dice Itamar cuando le dicen que es realismo mágico y él dice enseguida que no, que hay, por lo menos en el universo donde yo crecí y que tiene mucho que ver con el universo de las novelas que después escribí, todas esas cosas estaban, o sea, eran parte de nuestra realidad, de nuestra realidad, ¿no? los, qué sé yo, las apariciones, los fantasmas, el diálogo con los muertos, o, bueno, los curanderos, o sentir que, bueno, que las personas que murieron siguen estando entre nosotros, o, de hecho, en este último tiempo, por ejemplo, murieron dos amigos míos y yo muchas veces me siento todavía, digo, hablando con el diálogo, teniendo un diálogo imaginario por determinadas cosas que pasan, o, ah, bueno, esto, de esto diría tal cosa, o, incluso con ese diálogo, digamos, que me pasa puntualmente con un amigo que estábamos distanciados cuando murió, entonces nunca pudimos, como que quedó suspendida la posibilidad de ese diálogo que yo esperaba tener alguna vez y que la muerte clausuró, pero, entonces, quizá por eso como que me sigo inventando posibles diálogos y pienso que, no sé, cada vez que dialogo con él, también pienso, bueno, y a través de él también dialogo con otra gente que no conocí, como por ejemplo su padre, a quien él le había dedicado un poema bellísimo que él era poeta, mi amigo, y su poema más hermoso, más largo y más hermoso estaba dedicado a su padre, digo, bueno, yo nunca conocí a su padre, pero a través de ese, cuando, ¿no?, como que hay un diálogo incluso con aquellos que habían muerto ya, cuando yo lo conocí, su padre ya había muerto, por eso yo tampoco conocí a su padre, pero bueno, ese texto de alguna manera también me hace hablar con ese que no, con quien nunca me vi en la vida real, en la vida, bueno, en la vigilia, digamos, puede ser, en la, este, entonces, todos estos elementos creo que están muy presentes en, por lo menos en el universo donde yo crecí, el curandero, que bueno, es un personaje que aparece en varios de mis relatos, es el curandero al que yo iba cuando era chica, o sea, ese curandero, o sea, los curanderos de mis cuentos siempre tienen algo de ese otro curandero, y entonces son como, no sé, como si fueran, o yo cuando pienso en eso pienso que, claro, que vivía, vivimos en esos lugares como si fuera una especie de realidad o como si la realidad en realidad, en realidad, como si la realidad fuese como esos cajones, esos escritorios que tienen como un fondo falso, ¿no? y demás atrás siguen, y entonces, todo eso que quizá podemos decir mágico acá, pero no sé si es la palabra, está presente, está ahí atrás, y no está tan atrás ni está tan oculto, sino que apenas rascás y aparece, ¿no? como si hubiera una convivencia de esos, bueno, de esos universos, ¿no? Cierto, tengo una amiga colombiana que cuando habla del realismo mágico ella también despotrica, ¿no? y dice, no es realismo mágico, es mi vida, ¿no? y yo creo que es un poco así, es verdad, que aunque en España también hay, somos muy dados a contar, bueno, no sé si somos todos, pero a mi alrededor somos muy dados a contar, a confiarnos historias, ¿no? de antiguas, de aparecidos, de curanderos, mi madre también me llevaba al curandero, ¿no? somos muy poco dados a expresarlo públicamente, a contar historias hoy día a los escritores sobre eso, ¿no? No sé si es un complejo nuestro. Claro, porque, bueno, tiene que ver también con que esas creencias son supuestamente de gente bruta o no ilustrada, ¿no? yo el año pasado estuve en una región que estaba también al norte, igual que mi provincia, pero un poco más al norte, que se llama Los Esteros de Liberá, que es en Corrientes, que es un, bueno, es uno de los humedales más grandes de Latinoamérica, y, bueno, al pueblo donde fuimos, que nos quedamos ahí, como que el municipio había, digamos, les había como dado esa tarea a las mujeres del pueblo de poder contar el pueblo, Como hacer una visita, un paseo por el pueblo e ir contando la historia del pueblo. Y, bueno, hicimos ese paseo con la gente con quien habíamos ido, que eran amigos, bueno, y mi pareja, y nos tocaron dos hermanas, cuya madre, además, era curandera y le había, le había legado el don a una de ellas. En realidad, primero, se lo había querido legar a la mayor, que estaba ahí también, y ella decía, no, yo no lo quise, porque yo soy, por demás, farrista. O sea, me gusta, además, el baile, y cuando vos tenés ese don, tenés que estar dispuesta siempre a ir a la hora que te llamen. Entonces, se lo había pasado a la hermana. Y, bueno, ellas nos iban contando, bueno, este árbol sirve para esto, con esto mi mamá curaba esto, bueno, como mostrándonos diferentes plantas y árboles que íbamos viendo en el recorrido. Y hasta que llegamos a la capilla, a la iglesia, y entonces ahí empezaron a hablar del lobisón, que es como, bueno, el hombre lobo, ¿no? Y empezaron a contar cuentos de las veces que ellas habían encontrado con el lobisón, absolutamente, como que me estuviera contando, bueno, cuando tuve a mi hijo, no sé qué, pasó esto o aquello, ¿no? no como contando una historia, no como contando un relato inventado o una ficción, sino como algo que realmente era parte de sus vidas y les había ocurrido. Digo esto, ¿no? Como no hay un, ah, bueno, estas son leyendas y esto es la realidad, sino, bueno, eso forma parte de esas realidades y esos universos. ¿Tú también piensas así, que un poco el llamado realismo mágico en realidad es la propia realidad? Pues, justo pensando en la sede animal y creo que también es algo que comparten los libros, pues, Tortoso Arado de Itamar y los libros de selva, hay una frase de Barry López que cita Yasnaya en manifiestos sobre la diversidad lingüística que a mí me parece que resume muy bien como esta idea y es, él dice que cuando viaja a un lugar se esfuerza por conocerlo para entender su profundidad como si tuviera la personalidad humana y es porque nosotros de alguna forma también le atribuimos una psiquis al paisaje, ¿no? Una psiquis humana al paisaje y el paisaje, como dice Itamar, empieza a actuar también como integralmente como un personaje, ¿no? Entonces, como que atribuirle todas estas cualidades casi que humanas al paisaje y entender a veces que en la literatura y por literatura no me refiero solo a la escritas sino por literatura me refiero al momento en que estás en un lugar desconocido y empiezas a interpretar la naturaleza como si toda la naturaleza actuara definida por una sola personalidad y una sola fuerza, todo eso ingresa a la ficción de una forma que a veces se puede leer como un realismo mágico, ¿no? Pero es simplemente también porque los seres humanos lo que hacemos también es atribuir a la naturaleza muchas de nuestras interpretaciones, también leemos la naturaleza conforme a nuestra propia anatomía, ¿no? Que es algo que también dice Mirce Aliade, ¿no? De cómo interpretamos la naturaleza con distintas líneas de significación que ingresan también a nosotros. Entonces, creo que muchas veces en estas construcciones y en particular creo que aquí el paisaje en estas tres novelas quizás comparte eso, lo que hay es de pronto esa adjudicación de esa psiquis es lo que tal vez algunas personas empiezan a leer como realismo mágico cuando, hablando del paisaje, por ejemplo. Y pasa mucho, por ejemplo, en el asedio animal, ¿no? Con relación a la lluvia, ¿no? O sea, el personaje con relación a la lluvia que uno de los personajes cree que siempre que llueve recuerda o que cuando… No sé si me puedes comentar respecto a la lluvia, respecto a los ríos, que también son personajes importantes que coinciden en todas las novelas. Sí, y ahí hay una coincidencia también creo que en las tres novelas que es la relevancia de los ríos o de la impermanencia de las estructuras, por ejemplo, que se deshacen, digamos, por el paso del tiempo. Ayer justo me hacían una pregunta similar en este mismo espacio, pero lo que yo decía es que en el asedio animal sí hay un vehículo muy claro que es el vehículo que evoca el recuerdo que es la lluvia, precisamente pensando por qué de alguna forma espejamos todo lo que somos en los rasgos de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza nos devuelve una interpretación sobre nosotros mismos, entonces en el asedio animal la lluvia hace que los personajes recuerden y también hacen que esa forma de cuando vemos la ciudad a través de un cristal empañado sea un poco una forma de explicar que cuando recordamos recordamos con esa opacidad hasta que a veces no recordamos nada tampoco y ya no sabemos distinguir como muy claramente las formas que se nos devuelven de forma muy difusa. Y así mismo también digamos el exceso de lluvia, ayer lo decía yo, el agua sobre la tierra va dejando una huella y eso es memoria, un cauce, es memoria de por donde transcurrió el agua, pero también cuando llueve demasiado y cuando hay un deslave también hay una desmemoria, se borra todo y eso también pues es una forma de entender cómo vivimos nosotros en esa tensión entre recordar y olvidar siempre. No sé si alguien quiere comentar respecto a esas, por ejemplo, esas tormentas que aparecen o esas sequías que son impenitentes y que parece que sean un poco como un grito de los personajes, como una parte del personaje espejada en la naturaleza como decía Vanessa. No sé si me queréis añadir algo al respecto. Sí, bueno, sí, comparto esto de que los, bueno, no leí todavía la novela de Itamar, pero sí la de Vanessa y sí como esto de que el paisaje no es simplemente un telón de fondo sino que es un otro personaje de esas tramas. y muchas veces, claro, es como, o sea, si pienso en mi novela, no es un río, el monte, por ejemplo, que es un, que creo que es hasta casi más importante que el río en la novela, aunque el río parezca en el título y el monte, claro, depende de quién lo interprete, es protector o es amigo o es familiar para los isleños, para los isleros, es alguien que, o es como una especie de entidad protectora y en cambio para los forasteros es algo que se presenta todo el tiempo como una amenaza, como si de alguna manera, claro, estuviese protegiendo también a ese otro grupo de personajes y a todo lo que habita, ¿no? Porque también tanto el río como el monte que tienen artículo masculino son en realidad profundamente femeninos, ¿no? Porque son allí adentro de cada uno, las entrañas de cada uno, hay vida y esa vida es la que permite, les permite también a los personajes humanos seguir viviendo y sí, y un poco cuando los locales reaccionan en contra de los forasteros porque cometieron un crimen que es haber asesinado gratuitamente a una mantarraya gigante, el monte está ahí también como apañándolos y acompañándolos en esa especie de venganza. Quería haceros una, no sé cómo vamos de tiempo, voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Me da tiempo? Vale, una pregunta, yo creo que es una de las preguntas más clave en esta charla, la he dejado para el final, no sé por qué, que es acerca de la violencia, porque acerca de la violencia y acerca de los miembros desaparecidos y acerca de estas pérdidas, porque muchas veces cuando, y creo que lo decía Selva en algún momento o te lo leí en algún momento, muchas veces cuando se habla de pobreza, se habla de periferia, parece que hay una violencia que es inherente, pero hay una tendencia como a sumarle, a agrandar esa violencia, sin embargo, las novelas de estos tres autores a mi parecer son, o sea, la violencia que hay es la que es realmente, no hay incluso Selva en un momento de una escena de sexo de ladrilleros y dice, no, no, es que voy a contar una relación sexual bonita y normal, porque cuando el sexo, cuando son dos pobres teniendo sexo, siempre parece que es abuso, ¿no? Entonces, no sé si me podéis hablar o por ejemplo lo que haces tú con la violencia enterrada entre unas palabras hermosísimas, no sé si me podéis hablar del tratamiento de la violencia en vuestras novelas. La violencia es lo que nosotros conocemos, creo. Es difícil hablar sobre lo que no está dado, lo que no es visto, y en toda la historia, toda nuestra historia, hay, la violencia es un lenguaje, creo, está decir algo sobre los personajes, sobre el mundo, sobre la historia, sobre la vida, y no es posible apartarla de todo, de todo. Y cuando pienso en Brasil, por ejemplo, hablar sobre Brasil, hablar, tal vez, en este momento, sobre todo, es hablar sobre sobre la violencia también, también. Hay un crimen, una tragedia brutal que ocurrió en los últimos días con dos defensores de la Amazonia que desapareceron, un periodista británico, Don Phillips, que vivía en Salvador, donde vivo, y un indigenista brasileño, Bruno Pereira, que tiene la misma edad que yo. Fueron brutalmente asesinados, y parece que por más que queremos dejar de lado la violencia, ella está a nos perseguir, a correr atrás de nosotros y si necesito escribir, preciso hablar sobre todo y la violencia, yo no tengo miedo de hablar sobre la violencia, de escribir sobre la violencia, precisamos conocer a nosotros mismos. ¿Selva? Sí, es que me resultaría muy difícil escribir, digamos, contar estos universos que vengo contando en los libros sin que apareciera la violencia. Porque, digo, sí, esto que decías, bueno, la pobreza siempre asociada a la violencia, pero en realidad yo creo que acá es no la pobreza como portadora de la violencia, sino la pobreza como violencia, porque la pobreza es la violencia del Estado hacia un grupo que en mi país es cada vez mayor de ciudadanos y de ciudadanas. O sea, más de la mitad y mucho más de la mitad de los niños en Argentina son pobres y viven en condiciones de extrema pobreza. Entonces, bueno, cómo no contar esos universos sin que la violencia aparezca o de manera muy manifiesta o de manera soterrada, como algo que está ahí todo el tiempo presente. Y bueno, la violencia en tu obra además es particularmente notorio porque está enterrada como yo decía en un montón de palabras preciosas, es una prosa que te envuelve, pero es eminentemente violenta, o sea, la historia que se cuenta, donde hay donde todos los personajes, los protagonistas están marcados por la amputación violenta de un miembro, ya sea la lengua, ya sea las piernas, ya sea los ojos. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú sobre ese trabajo que has hecho con la prosa y la violencia? No sé qué responder a eso, la verdad, pero justo estaba pensando que no es necesariamente una novela sobre la violencia, yo creo que es una novela que tiene como todo en la vida, muchos momentos de oscuridad y muchos brillos también al mismo tiempo, creo que es una novela que indaga mejor qué pasó antes, que es un poco creo que la apuesta que hace Itamar también de qué cosas puede seguir contando la lengua después de que ha sido mutilada y yo creo que la apuesta de la sede de animales quizá indagar qué otras historias cuentan los miembros que ya no están, los miembros fantasma, justo cuando me preguntan sobre esto, lo que digo es cuando una víctima que ha perdido un miembro va a tramitar el dolor o la incomodidad que le produce la pone enfrente a un espejo para que pueda abrir la mano opuesta y pueda como hacer la ficción en su cabeza de que está abriendo la mano que perdió y yo creo que de eso se encarga un poco, estas novelas quizá se encargan un poco de eso, de que sigue contando lo que ya no está, que otras, más bien es como qué hay en el espejo que pueda yo seguir indagando o como por ejemplo cuando en las metamorfosis de Ovidio que desde donde viene esta historia de la mutilación de la lengua de una mujer a la que la violan y no puede contar precisamente porque la han mutilado la lengua y en la violó ella decide tejer y en el telar manifiesta quién es su violador, entonces quizá el ejercicio que estamos indagando aquí es qué aparece en ese telar y qué aparece en ese espejo, qué es lo que podemos seguir contando. Vacío, está lleno, fantasmas que están y no están, ¿no? Todo esto, exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que compartir. Sí, hay varias por aquí. Es una pregunta relacionada con esta conversación sobre el realismo mágico y la visión de América Latina desde Europa. La pregunta es que, claro, tanto estamos constatando la presencia de otras formas de ver el mundo y de otras formas de, y de otros personajes, bueno, fantasmas o leyendas. ¿Consideran ustedes que hay, por lo menos, yo soy chilena, en Chile hay un proceso muy interesante en este momento, donde se está revalorizando la cultura indígena? Entonces, esa cultura indígena negada en nuestros países, en algunos prácticamente hasta ella desaparecer, en el caso argentino, ¿verdad? Sin embargo, esa misión del mundo, esa cosmogonía de estos pueblos originarios, de algún modo se filtra en los mestizos que somos todos. ¿Cómo lo ven eso? ¿Piensan que muchas de estas interpretaciones sobre la naturaleza, sobre esa relación amigable, sobre esa identificación entre la naturaleza y el ser humano vienen de estas culturas ancestrales que creemos que no existieron y que se permiten decir seres incultos o brutos? Ese era mi comentario. Es un comentario o es una pregunta. ¿Alguien quiere responderla? Porque como vamos cortitos de tiempo, si podéis responder cerramos. Bueno, yo creo que todavía por lo menos en Argentina está invisibilizada toda esa literatura que seguramente de acuerdo a la cercanía que tengamos o no geográficamente con la convivencia de comunidades indígenas, podemos tenerlas más frescas o más presentes y que obviamente se deben colar en los textos. Pero, bueno, yo hace poco leí un libro de filosofía Com, que es una comunidad muy grande del noreste de Argentina, norte de Argentina, muy, muy marginada, o sea, muy viviendo en la pobreza extrema, arrancados de los campos y llevados a las ciudades. Y, bueno, se publicó hace poco un libro de un filósofo Com que murió muy joven también de tuberculosis, o sea, también de una enfermedad de la pobreza. Y él decía que tiene, creo que ver con esto de que hablábamos del paisaje porque él decía, bueno, no me lo voy a acordar en Com a la palabra, pero él decía que, bueno, que una piedra también es persona, como una persona, Como que piedra y persona porque todo es persona, porque esa piedra está ahí desde antes que yo naciera y yo también estoy desde antes de nacer con esa piedra. Entonces, bueno, sí, creo que sí. Tenemos que ir cerrando ya. Si hay preguntas, como los autores van a estar por aquí, ¿qué os parece si amablemente podéis acercaros a ellos que van a estar por aquí y le hacéis la pregunta? ¿Vale? Lo siento mucho. Mira que he empezado diciendo que podíais hablar y tal, pero se nos ha ido un poco, la charla está muy interesante y me he ido. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos. Aplausos Les recuerdo, muchas gracias, muchas gracias a todos.